En Asturias semanal analizamos el impacto económico del coronavirus, las repercusiones laborales de esta emergencia sanitaria. Este era uno de los destinos que teníamos programados este año, 36 personas cancelados todos. Para el pequeño comercio este cierre es dramático, es realmente muy importante. Yo creo que los primeros ajustes de empleo ya están encima de la mesa. Bueno, lo primero que yo creo que hay que decir es que no estamos preparados para el teletrabajo con carácter general. Hay una parte de la población que deja de recibir ingresos porque no hay consumo, porque hay determinadas actividades que se han parado. Y entraremos en los hogares asturianos en cuarentena. Lo haremos, claro está, de manera virtual, desde casa y a través de los vídeos que ustedes nos han enviado. Actualmente estamos en la situación trabajando desde casa. Los compañeros de Europa también los han enviado todos de casa. Programa especial de Asturias Semanal para afrontar juntos estos momentos difíciles.